... Martín Dolores Martín Dolores Martín Dolores Pastor ¡Gracias! 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 Que caragoso... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dito! ¡Folita! ¡suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Viste, bobo? ¡Gracias! 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 Eso te cae de risa, pues. Te cae como plancha todo. ¡Gracias! 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 ¡Feliz la pelota, bueno! Una que no le fue al cuerpo del arquero, ¿eh? Una que no fue al cuerpo del arquero ¡Ah! ¡No lo saqué bien! ¿No lo saqué bien? Sí, obvio Y más, la topó, ¿eh? Sí Está brindado, ¿eh? ¡Chugá! 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 ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Villiga, wall przedstaw asko! ¡No! ¡En la dicenejía! ¡Villiga, él ya! ¡Villiga! 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 ¡Gracias! ¡Voy! ¡Bien! ¡Tú salido! ¡A ver, bolón! ¡Muchas madre! ¡Bala, salido! ¡Muchas madre! ¡Ven acá! ¡Otra! ¡Cómo se va! ¡Ven acá, adentro! ¡Muchas madre! ¡Pare en mi espada! ¡El fomón! Dale, dale! Dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Esta es un pelo vos! ¡Esta es un pelo vos! ¡Ven acá! ¡Van arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¿Tú no me equivocaron? ¿Tú no me equivocaron? ¡Bien! Es Bruno! ¡Bien! 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 Una de canciones que le tiré en Bruno Cuauhtémoc. ¡Buena Coreano!